Comencemos con el desarrollo de las noticias más importantes de día y es que la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia ha decidido otorgar este jueves un aparo provisional a la Procuraduría General de la Nación por la anulación de la Orden de Captura Internacional en contra del expresidente autogolpista, por ejemplo Antonio Serrano Elías, quien desde hace prácticamente dos décadas vive en Panamá. La persecución penal contra el exmandatario Jorge Serrano Elías sigue en pie. Esto luego que la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia diera con lugar un amparo provisional solicitado por la Procuraduría General de la Nación, PGN. Según el magistrado Luis Arturo Archila, el exgobernante perdió el derecho de antejuicio cuando abandonó el cargo y se asiló en Panamá. La Cámara conoció hoy en la mañana de ese amparo y otorgó efectivamente amparo provisional, cuyo efecto entonces es dejar en suspenso la resolución de la sala tercera. Es notorio de que él no tiene derecho ante juicio y eso parece ser el fundamento de la resolución de la sala. Él, precisamente por la acción de golpe de Estado, autogolpe, como se le ha denominado, que se produjo en esa oportunidad, que él dejó de ser funcionario del Estado. Por consiguiente, una persona que ya no ejerce cargo público automáticamente pierde el derecho de antejuicio. Y en comunicación desde Panamá, el expresidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, señalaba con respecto a la reactivación de la orden de captura internacional en su contra, que el diablo tiene cola y hay que ver si hay intereses detrás. El exmandatario y exgolpista Jorge Antonio Serrano Elías, desde Panamá, explicó la actual situación legal que atraviesa en el país, luego que se le reactivara la orden de captura por la Cámara de Amparos y Antejuicios, que suspendió la resolución de la sala tercera de apelaciones que dictaba el cese de su persecución. La orden de captura nunca fue cancelada. La orden de captura es el efecto que vamos a obtener cuando se inculca el proceso que ilegal e ilegíticamente se siguió contra mí. Eso es lo que dice la resolución. Así es que yo creo que ha habido una mala interpretación hoy al decir que se deja sin efecto la orden de captura. No, la orden de captura no ha dejado de estar vigente hasta que no se termine el proceso. Ahora, lo que es raro es que el señor licenciado Vladimir Aguilar haya actuado en este caso. Yo no sé si ustedes tienen algún otro caso en que él se haya metido de esta forma. Y le voy a explicar por qué. Porque la ley se lo prohíbe. La ley única y exclusivamente le permite a él actuar en casos de esta naturaleza cuando se lo ordena el presidente de la república. Entonces, aquí sí que se vuelve una cosa muy interesante. Es saber si fue el presidente de la república el que le ordenó a él actuar. Y si él actuó de nuestro propio se extralimitó de funciones. Y abusó. Y es parte de la persecución política. Y si el presidente le dijo que él lo hiciera, entonces, como decimos en Buenchapín, enseñó la cola el diablo. A su criterio, ¿a quién responsabiliza usted de esta persecución en su contra? Bueno, mire, yo sé quiénes son, Bahá. Pero a mí me encantaría poder tener evidencias para poderlo señalar con más evidencia. A mí me gustaría que ustedes le preguntaran al procurador si a él se lo ordenó el presidente Pérez Molina o si él lo hizo de mutuo propio para quedar bien con el otro. Que nos cuente, como es que ahora se despertó y dice a perseguir a Jorge Serrano. Sería muy bonito, ¿sabes por qué lo hizo? A mí por pura criosidad, porque legalmente, no voy a hacer lo que va a pasar legalmente. Es decir, a mí, simple y sencillamente, por evidenciar el sistema, ustedes que son jóvenes periodistas, llámenlo y pregúntenle. Díganle, ¿en base a qué ley él actuó y quién se lo ordenó? ¿Cuál sería el propósito que tendría el presidente Otto Pérez Molina para que usted continúe bajo persecución penal? Pues él fue el que patrocinó la persecución desde un principio contra mí, desde hace 20 años. Así que, si él tiene montado un pleito conmigo y a mí, pues me ha avisado, porque ya es presidente y no ha podido hacer nada en el país. ¿Qué más quiere? Seguirme persiguiendo, que se dé gusto. Ya en el tiempo que él ya tiene, por lo menos pudo haber hecho una quinta parte de lo que yo hice y no lo ha hecho. Así es que, que él está en toda la posición de demostrar que el pueblo lo eligió para algo y que el país va a cambiar. Que no pierda tiempo tanto en estarme persiguiendo. Y no estuvo diciendo el otro día que si yo llegaba, me metía preso, si no es juez. Y ahora andan asustados porque hubo tres magistrados que tuvieron dignidad. Y tres magistrados que dijeron, vamos a resolver ya esto de acuerdo a derecho. Y se fueron a resolver de acuerdo a derecho, ahora están espantados todos. ¿Por qué? Ah, porque como los dueños de la guayaba no es eso lo que quieren. Los dueños de la guayaba quieren seguir manejando el sistema de justicia como ellos en el talagán. Yo ya me decidí a que voy a ir a las instancias internacionales. Todavía lo estaba dudando un poquito, pero es muy grande la cantidad de abusos que han habido contra mí que las vamos a poner en conocimiento de las autoridades internacionales. Y la Corte Interamericana y la Corte Internacional de la AVE. Vamos, naturalmente, aquí vamos a deducir responsabilidades de todos los funcionarios judiciales que ejerzan funciones al margen de la ley. Porque ahora, más que todo lo que yo quiero, que es una lucha que va más allá de la defensa de mi nombre, de mi familia, va por la defensa del sistema de legalidad en Guatemala. Gracias. Gracias.